Hola mis preciosas, Dios le bendiga. El día de hoy chicas les estaré mostrando algunas decoraciones que encontré en una tienda china que es Central Point, creo que se llama, que está frente al olé de San Isidro, donde hay algunas decoraciones, no son tantas, pero hay alguna cosita bonita e interesante. Entonces se la voy a estar dejando. De los adornos que vi, lo que más me gustó de ellos fueron unos cojines muy bonitos que se lo estaré mostrando aquí y bien económico para aquellas personas que van a decorar en azul, rey, blanco, rojo y así. También unas botas muy bonitas para poner en la puerta de la entrada, 150 pesos, me gustaron mucho. Algunas flores. Ay, ellos tienen, chicas, tienen cortinas navideñas para el baño y están a 380 el juego, muy bonita e interesante. Así que te invito, si eres nuevo por aquí, que te suscriba, me deje tus comentarios y las de siempre, un beso, un abrazo. Pronto estaremos dándole idea, chicas. Dios mediante, en la semana que viene arrancamos con todo el pie y no quise dejarle de hacer este pequeño recorrido ya que lo tenía aquí para no dejarle el canal sin contenido, chicas. Les pido disculpas. Lo que pasa es que he tenido mi bebecito malito, pero ya estamos bien, gracias a Dios. Y el Señor puso su orden, estableció su orden. Y nada, le invito a que terminen de ver el video. Y un beso y un abrazo para todas. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 nuestro árbol no son baratas pero están preciosas miren esos árboles chicas son unos árboles alternativos para aquellas personas que no le gustan los árboles tradicionales una muy buena idea para espacio pequeño también para decorar sus alas y es pequeña es una excelente idea ah 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 Gracias por ver el video. 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 Espero que lo hayan disfrutado. Y hasta un próximo video. Si Dios lo permite. Gracias por ver el video. Y... Y...